La bienvenida, hola Diego, gracias por estar ahí. Buenas noches, al piso, buenas noches, Santo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte, muchas gracias. Ustedes me imagino contentos después de algunos traspíes que tuvieron ahí con las cataratas, pero ahora ya todo volvió a la normalidad y mucha gente. Sí, sí, nosotros muy contentos porque no solo por el traspíes de las cataratas, de la inundación, sino por lo que fue la pandemia. Por suerte, de a poquito nos venimos recuperando. Iguazú fue uno de los destinos más castigados porque el 95% vive del turismo, así que la pasamos muy mal y por suerte ahora nos venimos recuperando de a poquito y este fin de semana largo, dentro de esta temporada baja, la verdad que nos viene muy bien. Contanos cómo es una rutina de una persona que viaja directamente a cataratas, llega a misiones, contanos cómo es y las ofertas que tiene. Bueno, Iguazú, bueno, por lo general se puede llegar por avión con varias frecuencias por día, ya sea Flybondi, Arnina Argentina, Olleto del Mar y también por tierra. La realidad es que Iguazú es una ciudad muy atractiva desde el punto de vista del turismo, ya que tenemos muchas actividades. Antiguamente, por ahí en uno o dos días se hacía, pero hoy con esto de que se integró mucho los tres países del Este, Fodo de Iguazú y Puerto Iguazú, hay muchas cosas para hacer y la verdad que el turista la pasa de 10. ¿La mayoría son turistas argentinos o viene mucha gente de Paraguay y Brasil también? Bueno, Iguazú tiene una particularidad muy buena que no solamente vive del turismo, sino también del comercio fronterizo. Nosotros, antes de la pandemia, éramos el paso terrestre, digamos, después de Ezeiza, el más importante de Argentina. Y la verdad es que, bueno, hoy estamos recuperando ese flujo y no solamente están viniendo turistas nacionales, sino también que muchos brasileros, muchos paraguayos. Y bueno, estamos esperando la vuelta del turismo extranjero, que también era muy importante y todavía nos está faltando un poquito. Creemos que en el segundo semestre eso va a empezar a crecer. Bueno, sabemos que tienen mucha oferta de hoteles y de gastronomía, así que les deseamos lo mejor, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias por el contacto y a disposición cuando busquen. Gracias, Diego.